noche, entonces va la escena en día, y de pronto para la en la misma toma, bueno en la misma escena, ya es de noche y la cambian entonces es una película buenísima señor, es de ciencia ficción debería de verla la nueve me parece, del espacio exterior no era o sea la metieron porque la hicieron mal hecha no porque la de Rex fue hecha a propósito así, fue hecha en monocámara, pero esta no o sea fue hecha porque el director no tenía mucho talento editando, no tenía mucho dinero engañó a muchos para que pudiera hacer la película fue un fiasco y muchos años después ya es considerada una película de culto por lo mal hecha que está que qué tal sí a eso señor no les gusta Harry Potter no creen si yo enseño segunda guerra mundial con Harry Potter qué vamos a hacer entonces allá en casa qué les gusta, la ciencia ficción la fantasía la comedia el romance todo dice ciencia ficción y acción fantasía y comedia sí como Woody Allen a ver cuénteme no señor qué pasó ayer es gringa ya ok la de qué pasó ayer y tiene como secuelas no no señor no las he visto le recomendaría señor si le gusta la comedia así que vea de Woody Allen Woody Allen es un director este Woody Allen es una comedia este satírica pues es muy bueno tiene cosas muy muy chidas él es gringo es de Nueva York y es un cine bastante ácido tiene cosas chidas debería buscarlo señor Woody como Woody de Woody Allen tiene tiene cosas muy chidas está buena dice ok y a usted qué le gusta ciencia ficción duro para que te escuchen ciencia ficción aquí a todo el mundo le gusta si la ciencia ficción ayer vio qué ayer vio qué ah sí me da yo ayer terminé de ver el juego del calamar lo logré no terminé no señor no pero sí qué es no es coreana no hay una hay una es una película japonesa de los noventas que se llama Battle Royale es japonesa de los noventa y cuando yo empecé a ver la del calamar dije se parece mucho porque los orientales tienen algo pasa con los orientales con su cultura que piensan en la decadencia humana en cosificar chicos en cosificar la vida es decir que la vida no tenga un valor humano sino un valor económico es lo que están pensando los orientales porque no solamente los coreanos les digo que yo ya había visto Battle Royale es japonesa y es de los noventas o sea yo la vi cuando tenía está más chica que ustedes ¿no? a escondidas para que no me regañaran entonces este vienen vienen teniendo ideas de la cosificación de la vida humana de degradar el valor humano por un valor económico ¿no? si están chiquitos todavía ¿no? la de Godzilla dice no dormí por ver cinco capítulos vale yo creo que Kong no sé señor pero pero Godzilla tiene más este Kong tiene más al ser un simio tiene más cercanía con el humano entonces posiblemente no me mate y Godzilla sí Godzilla es una lagartija mutante Kong también Kong también ok ya están las tortugas ninja dice ok vale ya vamos ya se despertaron aguas porque si no le vamos a mandar reportes después de cierta cantidad de reportes tiene expulsión de un día aguas señor no se duerma cuando se duermen se les manda reportes y después reportes por cualquier causa no solamente por dormir con cierta cantidad de reportes tienen expulsión de un día no sé señor he olvidado hace mucho que que no los mando a casa no me acuerdo señor no en la escuela es una norma de la escuela en general toda la escuela a Diego le falta poco ok oigan vamos a leer el plan de trabajo vale descarguenlo porfa muchachos ah que usted no tiene pase para acá no no es necesario pase para acá acompáñeme no nada más usted señor sin sus pertenencias sin sus pertenencias sí ajá siéntese ahí señor así no me siento solita me siento a esto ok ok señor el señor Diego Alexis nos va a apoyar leyendo el plan de trabajo le va a no sirve ah no si sirve olvídelo aquí sirve todo en Santiago todo sirve señor Diego Alexis váganos el honor fuerte para que lo escuchen en casa señor Paldivia Rosa modalidad presencial en línea sesión psicotronica y vino fecha de sesión 29 de 2009 de 2021 tema investigación de redes objetivo descubrir las experiencias de investigación personal cercanas a la vida diaria y la influencia en la en la futilidad de los resultados de investigación profesional profesionales actividad leen a detalle el plan de trabajo introducción uno ¿qué fue? introducción uno lectura del reglamento de convivencia virtual participa en clase recuerda que es un indicador de conocimiento adquirido realizar una revisión rápida para saciolarte de que tienes a la mano todo lo que ocuparás en clase desarrollo uno introducción del tema por parte de tu profesor o profesora dos participa en la construcción del organizador tráfico que ya tiene el titulador respeta las participaciones de tu compañero cuatro de lo visto en el pizarrón haz apuntes en tu discreta cinco tómale una fotografía cierre responde la siguiente pregunta ¿qué es la investigación en redes? dos realiza una presentación por equipo de tres diapositivas en presentación de Google sobre la investigación de redes tres en el mismo archivo pero en diferente ojalá cada alumno debe de agregar la fotografía de tus apuntes la presentación debe tener el nombre de quienes lo elaboraron cuatro comparte el archivo en un drive de todos los integrantes cinco coloca el link de tu documento de la plataforma educar seis ten una excelente jornada escolar bien señor ¿alguien tiene dudas de lo que vamos a trabajar hoy? ¿sí tienen? dígame las preguntas a responder son en tu libreta la presentación de diapositivas es en en la aplicación de Google ¿sí? 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 no hay dudas ok tienes hasta las 23.55 horas de hoy para enviarme la actividad ¿vale? para que saques 10 te pido participación en la actividad digital que cumpla con los elementos necesarios congruencia con lo solicitado entregado en tiempo y forma limpieza excelente presentación sin faldas de ortografía para el 8 te pido participación en la actividad digital que cumpla con los elementos necesarios entregado en tiempo y forma sin faltas de ortografía para el 6 pido participación en la actividad digital congruencia con lo solicitado entregado en tiempo y forma ¿vale? ¿hay alguna duda o pregunta al respecto? ¿no? va importantísimo por favor manda tu tu link en un archivo no lo pongas en comentarios si bien en comentarios no lo voy a revisar ¿vale? si tu link está en comentarios en la plataforma no lo reviso necesito que lo pegues en un archivo de Word en un procesador de textos y ese es el que vas a subir a la plataforma ¿estamos claros? todos todos los integrantes del equipo deben de subir su archivo son los mismos equipos sigues con el mismo problema ¿quién más tiene problemas de no poder subir archivos? ¿por qué ahorita? ok el problema que no cambia si estás en casa o si estás en la escuela ¿quién tiene problemas para subir archivos? yo ajá ahí los secciones y los subes usted ¿qué más? usted también Camila señor Marlon señor Marlon ustedes me van a enviar por favor screenshot de de que no pueden subir la actividad a la plataforma de que no pueden subir el archivo ¿vale? quiero que me manden la evidencia luego me van a enviar la actividad por favor por chat ¿vale? ustedes que tienen este problema envíenme solo ustedes nadie más los demás a plataforma ¿vale? solo ustedes Camila Dulce Diego y el señor Marlon ¿vale? ¿usted también? mis bueno es que yo cuando trato cuando trato de subir el archivo le pongo así ya ¿no? en enviar y me aparece que o sea que ya va a cargar pero nunca carga y ya ¿no? después le pongo no sé en enviar cualquier imagen y necesita carga una imagen cualquiera entonces ¿sabes qué vas a hacer? pues entonces yo también se lo mando por su chat ¿no? yo creo que tal vez por ahí si me dejen sí ajá no sí ahí sí te tienen que dejar compártemelo en el chat y lo que vamos a hacer entonces es que ustedes no me manden el link sino screenshot de la actividad directamente ahorita que ustedes mándenme por el chat ahorita después vemos cómo va trabajando este asunto y si lo solucionan y si no ya buscaremos otra estrategia a través de la imagen ¿vale? ¿estamos claros? lo tengo que subir varias veces pero no me deja sí captura y link en efecto señorita oigan pero me avisan mis este soy dulce de primero de santiago y había acordado que iba a mandarlo por este medio ¿vale? me avisan todos porque si no me mandan mensajes y no voy a saber de quién ¿nada? ¿claros todos? ¿está bien señor Sebastián? sí seguro ok vale ¿cómo crees? levántese señor levántese tantito y estírese estírese señor eso estírese bostece bostece meta aire bostece es importante parece estírese y bostece eso ok ¿quién más necesita bostezar? estírese y bostece ¿ya bostece señor? ¿allá atrás? ya usted no lo voy a estirar si bostece está bien ok sí estírese y bostece ¿ven como los miércoles están complicados? ¿sí están complicados? ¿sí? está bien señor está bien vale vamos a brincarnos las otras partes y vámonos directo ya señor para eso necesitábamos ¿no teníamos tres plumones? no santa madre ok hoy es 29 de septiembre de 2021 investigación señor me ha devuelto la alegría ¿quién fue? gracias por devolverme la alegría y la esperanza señor investigación en redes es el tema que vamos a ver hoy el 29 de septiembre no existe una asignatura que tengamos que se llame metodología de la historia señor tampoco tenemos introducción a la metodología tenemos introducción a la ciencia histórica y metodología de la investigación hay introducción a la metodología pero en la universidad que apenas se van enseñando qué es un método para qué no sirve un método qué tres se añado oigan ¿qué será la investigación en redes? investigar sobre un tema en las redes en casa ¿qué creen que sea la investigación en redes? ¿qué más puede ser? a ver díganme 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 ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? bueno ahora ya vamos señor porque la grabación ya está la fecha completa si te paras aquí verás que dice 29 de septiembre de 2021 un fetito ok bueno la investigación en redes no tenemos no tenemos otro color de plumón ¿verdad? déjame ver yo debo de traer qué generoso es señor qué bueno señor es nuestra esperanza buscar información en redes ok son la investigación en redes a la que era grupos y me secaron el plumón no es cierto no me digan eso mi plumón díganme porque los de primero de Santiago hicieron una actividad perdieron tiempo se enojaron no saben perder y después dejaron esto abierto perdónenme Santiago no los de allá ¿a qué hora? son chidos es un grupo de investigación ¿vale? ¿vale? grupo de investigación que comparte información 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 infraestructura maestra disculpe mi pantalla se puso verde salga señor y regrese maestra está bien está bien ahorita regreso entonces maestra vale señor información infraestructura estrategias con uno o más grupos de investigación para resolver un problema o para que se investiga se resuelve un problema o se se le da respuesta a una pregunta vale esto es la investigación en redes no si era verde espera porque porque en un color distinto para marcarlo distinto bueno no traigo ni el naranja pero no sé que están este no es mío este es de la maestra y este también no le agarra a Ian Uriel ok señor Ian vale está bien si tienes dudas pregunta por el chat vale este es un punto siéntate bien señorita porque bueno jálate para acá y pon derecha a la mesa derecha fuimos primero fuimos en mayo creo 34 pero todavía no pueden no ah bueno ya casi pero yo creo que para cuando les toque ya habrán desarrollado para menores de edad no bueno cuba ya tiene para menores de edad dígame no 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 dale pues en el norte están metiendo hay dos o tres casos en donde metieron amparos para que menores de edad fueran vacunados imagínate hubieras aprovechado no duele ni le tengan miedo no duele pero nada nada si pero te la dejan ir completa señor es apenas un espacio no ni denme el miedo cuando les toque la vacuna no duele nada la que me pusieron no me dolió absolutamente nada nada ok regresen regresen alguien en casa dígame que entiende que son los grupos la investigación en redes que la investigación en redes basándote en eso que está aquí hoy no me veo oigan moviendo el pizarro el un poquitín borroso no puedo ver como bien lo que dicen las letras movieron la cámara ¿verdad? señor este que está usted grandote ayúdame tantito despacito si no de ahí para abajo a ver espérense a ver deme chance señor me subo yo ya sé es que no tiene estabilidad del palito ¿ahí ya se ve mejor? sí ya se ve bien pero es tantito no si se ve bien o es tantito más se ve bien o es tantito más arriba más 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 arriba oigan estoy arriesgando mi vida muchachos no me hagan eso ¿ya quedó? ¿ya? ¿chido? ¿ya quedó? ahora sí ya que pueden ver y leer muy bien la cámara desde la cámara díganme en casa basándote en esto ¿qué es la investigación en redes? basándose en esto uno dos ¿qué es la investigación de la cámara 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 Clientes, investigación de mercado, ok, bien, señor Sebastián, fuerte para que los escuchen en casa. En efecto, no se trata de redes sociales, sino de tejer redes de información. Bien, señor, un aplauso, un aplauso para el señor Sebastián. Felicidades, señor, bien. A ver, va usted. Ahora con sus palabras. Ok, sí, lo tenía dotado, pero sí me robaron. Guarde, señor, si no lo está buscando para la clase. Ok, vale, entonces se trata de redes, grupos, de hacer redes de investigación, ¿vale? Se trata de que si primero A de Santiago tiene información y necesitamos arreglar un problemita, ¿vale? Si tenemos un problema en la escuela y necesitamos responderlo, resolverlo, perdón, y primero A de Santiago tiene información, y primero A de Juárez tiene información, y primero B de Juárez tiene información, y primero B de Espertino tiene información. Si entre todos los grupos de primeros se unen y forman una red, podrán llegar a la solución más rápido que solamente trabajando un equipo, ¿vale? De eso se trata. ¿Quedó claro? Sí, allá atrás, señor. Señor. Sí, ¿cómo se llama? ¿Marco o Marcos? Marcos. Ok. En casa. ¿En casa hay alguna duda? Todo bien. Sí. Ok. Vale. Hay grupos de investigación que forman parte de las redes, públicos. Hay privados. Y los que pertenecen a las universidades. ¿Qué creen que sean? El ejército es de la nación. Pertenecen a un organismo público. La información no es pública. Pertenecen a una organización pública, pero la información no lo es. La NASA. ¿Qué creen que sean? Este, pertenecen al Estado. La universidad. Al gobierno, a todos los estadounidenses. Ok. Vale. Entonces hay públicos, privados y universidades. Va. Suelte de cabellito, señor. ¿Qué tal si... Se jala y le arranca el mechón, señor? ¿A quién le va? Sí, tiene mucho. Señorita, cuida su cabello. Se lo vayan a... Sí. Ok. Ahora cuéntenme. Oigan, en casa no están participando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En casa no están participando, chicos. Pregunta. ¿Qué grupo de investigación público conocen? La biblioteca, la biblioteca guarda los resultados de las investigaciones en libros, en forma de libros. ¿La qué? ¿La qué? ¿En público, señor? ¿Públicos? ¿Abajito? ¿Abajito donde dice públicos? Ahí. ¿La web en dónde iría? Por ahí. Los que son de gobierno, exactamente. ¿Pero cuáles serían? Ajá, esa es una buenísima pregunta. Ustedes ubican, la CEP dice, ¿y hacen investigaciones? No. No. No del todo. Ok. Vale. Ustedes ubican, ¿qué es esto? ¿Pfizer? ¿Qué es Pfizer? Alguna inecta. No. Hay una vacuna desarrollada por Pfizer, pero Pfizer no es la vacuna. Uno por uno, porque si no, no nos. Ustedes después, ustedes después, usted. Ajá. ¿Usted? ¿Usted? El centro de investigación farmacéutico es una farmacéutica, ¿vale? Es una farmacéutica, es un, ¿mander? No. Esa es privada. Porque son farmacéuticas que desarrollan investigaciones para elaborar medicinas que más tarde venderán. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, aquí iría Pfizer, pero ubiquen a la, que Pfizer es una, un grupo de investigación farmacéutica. No, no es que Pfizer sea la vacuna, es que Pfizer desarrolló su vacuna, ¿vale? ¿Vale? Exactamente. Oigan, ¿ubican a Tony Stark? Sí, obviamente. A su tío. Oigan, ¿cómo se llama? ¿Empresas de Stark o cómo? Industrias de Stark. Industrias de Stark. ¿Hacen investigación? ¿Sí o no? Industrias de Stark hace investigaciones. Sí, dicen en casa. Investiga para crear, se dice investigar. Sí, industrias, háganme caso. Sí, industrias de Stark existiera, ¿qué sería? Pública, privada o universidades. Sí, se le ponen acá. Vale, me iban a picarle. Vale, privada dice Vale, privada dice Ruso, privada dice Stephanie. A ver, ¿quién dice o sí dice? Luego, ¿quién dijo que era privada? No, privada. Se le diera a dar información al arte. Se le diera a su traje. Se le diera a su traje. Exactamente, oigan, oigan, ya regresen, regresen. Es privada, ¿sale? Porque él genera conocimientos para desarrollar su tecnología. Y pudiera compartirla, siendo privada, si quisiera, pudiera compartirla, pero sigue siendo privada. Las ganancias de la tecnología son para él. Incluso aunque la use para salvar al mundo, sigue siendo de él. ¿Sí? ¿Y Goku? ¿Goku? ¿Goku no tiene un centro de investigación privado? Son otras reglas, señor. Son otras reglas. Ok, luego hablaremos de Goku y el capitalismo, si elijo, señora. Ok, la industria. ¿Vale? Entonces, se dividen en públicos, privados y de universidades. En universidades, aparte de la UAP está la UNAM, el POLI. La UAP también debe de tener su grupo de investigaciones. Lo que pasa con la UAP es que solo es conocida en Puebla. IPN. UAP, UNAM y el IPN. Ok, en públicos tienen que conocer este. ¿Qué? El CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿vale? De aquí salen todas las investigaciones, la mayoría de las investigaciones del país. ¿Vale? No, ese es un regulador de orden de juegos, no es investigador. ¿Vale? Investigación, aguas, investigación no solamente es la PGR que va a investigar a un tipo que roba, ¿vale? Investigación es saber por qué existen las nubes, por qué llueve, ¿vale? Investigar para entender la vida y para entender al mundo, ¿ok? ¿Estamos claros? En privados, bueno, usted agarra una tarjeta de pastillas y chéquese atrás, ¿quién la creó? Son privados. El DIF no es un centro de investigación. El DIF recoge y apoya causas sociales a las familias. Pero no es un centro que nos dé meramente información. Resuelve problemas sociales, pero no es un centro de investigación. El INEGI sí. El INEGI es, o sea, completamente investigación. ¿Dónde crees que iría? ¿Dónde iría el INEGI? ¿Por qué? Pero no está comprobado, no sabes. Tiene que ser verdad. ¿Verdad? ¿Verdad? No nos resuelve. Es que son dudas grandes, señor. Por ejemplo. ¿Cuál es el grupo? Google sí. Google sí es un grupo de investigación. Gigantesco. Es privado. ¿Finanzas? Sirve al público, pero es privado. Porque los dueños se están haciendo ricos. Ya son millonarios. ¿Finanzas? Es un departamento que sí, pero son recaudadores. No son investigadores. Recaudan los impuestos. No investigan. ¿Ok? Vale. Un ejemplo de investigación en redes. Esperen. Un ejemplo de investigación en redes es, para que nosotros tengamos la vacuna anticovid, se tuvieron que unir el Secretaría de Salud de China. El gobierno de China. El grupo de investigaciones de la Organización Mundial de la Salud. Después se tuvo que unir Pfizer. Se unió Moderna y todas las farmacéuticas que ya nos dieron una vacuna. ¿Vale? Se investigó, se llegó al fondo, se hicieron pruebas y nos dieron un resultado. Si solamente Pfizer hubiera hecho la investigación, no hubiéramos tenido la vacuna tan rápida. No, porque no la hubieran sacado todavía. Es la vacuna que tiene Pfizer. Es la vacuna que tiene Astra. Es la vacuna que tiene cada una de las farmacéuticas. ¿Qué es? ¿Dónde me? A ver. Explíqueme. ¿Qué es esto? Tienen que ser investigadores. Tienen que investigar. ¿Vale? Microsoft, por ejemplo, sí. Están investigando. Sony también. ¿Vale? ¿Vale? Son privados, claro. Por ejemplo, en China sucede algo muy particular. En China ninguna empresa puede existir si no está aliada con el gobierno. No puede existir. Oppo, que estábamos viendo hace rato, está aliada con el gobierno. Es una empresa gubernamental, es paraestatal. Huawei no podría existir si no estuviera aliada con el gobierno. Huawei es del gobierno de China. Todas las marcas. No hay un empresario, no hay una empresa en China que pueda existir si no está aliada con el gobierno. Y eso entonces nos mete un problema de separación. ¿Vale? Porque no sabemos si son privadas o son públicas. La mitad de ellas son privadas porque alguien invirtió. Y la mitad de ellas son públicas porque es del gobierno, es una paraestatal. Entonces es de todos los chinos, pero no lo es. O sea, es complicado, ¿no? No sabemos si sí o si no. En el resto del mundo lo entendemos. Somos capitalistas. Bueno, no todo el resto del mundo. Somos capitalistas y entendemos que es lo privado. ¿Vale? Dependerá. No ubico de quienes me está hablando. No, no, no. El más. Sí, también. No, no. Listo. Sí. Que usted cerciorese de que la investigación que da tiene fuentes, tiene autores. Sí. Primero cerciorese de que es una fuente de información. ¿Vale? Si no es una fuente de información con validez, no funciona, ¿vale? Los youtubers no entran en la investigación en redes. Hasta ahorita todavía no, ¿vale? A menos que un youtuber y otro y otro y otro y otro y otro se pongan de acuerdo para realizar una investigación. ¿Sí? Bueno, no sea malito, pásame el link del ejemplo que usted dice. Cuando lo encuentre, me lo paso al chat. Lo veo y lo discutimos, ¿vale? Ok. Ok, vamos bien hasta acá, chicos. Ahora vamos con los objetivos. Objetivos, se los voy a dictar. Objetivos, se los voy a dictar. Objetivos, uno, coordinar, ajá, ajá. Coordinar, evaluar, acompañar y potenciar y potenciar, poner, potenciar las estructuras de investigación. Salen en casa, ya lo copiaron. Las estructuras de investigación. Dos. Gestionar investigaciones. ¿Dijo gestionar? Sí, gestionar, ¿vale? Gestionar investigaciones. ¿Vale? Tres. 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 Difusión de resultados. Difusión de resultados. Cuatro. Impulsar investigaciones. La última, realizar coordinación y evaluación. Realizar coordinación y evaluación científica. Y evaluación científica. Y evaluación científica. Bien. Ok, a ver, Stephanie, ¿en cuál te quedaste? A ver, Stephanie, ¿en cuál te quedaste? ¿Tienes todas o te faltan todas, Stephanie? Tiene todas. Ok, vale. Bueno, todo esto inicia en los noventas. 7 minutos. Todo esto inicia en los noventas con algo que se llama globalización. ¿Ubican qué es o a qué les suena? De globito. De globito. Como que se van pasando el globo. Ok. Repetir la 3. ¿Me pasa la 3, señorita? Fuerte, fuerte. La 3, te la van a dictar. Difusión de resultados. Vale. Va. Globalización. ¿Ustedes han visto esas maquetas del planeta? Que son redondas y que son como de este vuelo. Regularmente tienen una en cada escuela. ¿Cómo se llaman? Globo terráqueo. Ajá. El planificario es un mapa cortado como para hacer el círculo, pero está planito. No. Es un mundo. Es un mundo. No, es un globo terráqueo, no es un mundo. ¿Vale? El nombre correcto es el globo terráqueo. No sé. Terráqueo viene de tierra. Entonces es el globo de la tierra. Pero los aerostáticos son los grandototes. Ok. Vale. Eh, ya, chicos. Se llama globalización porque hace referencia al mundo. ¿Vale? Al globo terráqueo. Inicia por causas, la globalización. Inicia por causas políticas. No, les estoy explicando. Sí. Inicia por causas políticas económicas. ¿Vale? Es, por ejemplo, cuando México entra al Tratado de Libre Comercio y empieza a venderle a Estados Unidos y a Canadá. ¿Vale? Lo que hace la globalización es que México pueda venderle a otros países y otros países nos puedan vender. Poco a poco. ¿Vale? Sí. El Tratado de Libre Comercio que hace México en los noventas es con Estados Unidos y Canadá. Les íbamos a vender y nos venden. ¿Vale? ¿Vale? Bueno. La globalización hoy tiene un resultado, por ejemplo, que si tenemos el dinero, agarramos nuestro celular, podríamos comprar un ukulele de China. Un China. O podríamos mandarnos a traer un celular de China. O zapatos de China, ¿no? Y solamente agarramos nuestro celular, hacemos nuestra cuenta en PayPal o donde quieran. Este, lo pagas y esperas a que te lo regrese, a que venga. Hace 50, 60 años, eso era casi imposible. Era bien difícil. Era bien difícil. Traer mercancía de otro lugar era muy difícil porque yo no podía contactar al chino que hace celular. Y bueno. Sí, también. Sí, también. ¿Vale? Con la globalización, las distancias se hacen más cortas. ¿Vale? Ahorita, ustedes podrían estar jugando con un chico que está en Colombia, con un chico que está en Chile y con un chico que está en España. ¿Lo pueden estar haciendo? ¿No? No es seguro, pero se puede. ¿Vale? ¿Vale? Ajá. ¿Vale? A ver, eso hace la globalización, eso es el resultado de la globalización, ¿vale? Si podemos estar dialogando en este momento con alguien que ahorita está en Colombia, entonces se dieron cuenta de que se podían hacer investigaciones en redes. Señor, ¿quiere salirse? No. Y salgase. Ajá. Sí. ¿No que se quiere ir? Ok, sí puede ir al baño. ¿Vale? ¿Va? Entonces, la investigación en redes, que son grupos que aportan lo que saben, que aportan estructuras, que aportan lo que, su investigación, su conocimiento, ¿vale? Es resultado de la globalización. Podríamos tener entonces a investigadores chinos trabajando con investigadores alemanes y dándonos como resultado la vacuna contra el COVID. ¿Vale? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿En casa estamos claros? ¿Sí? ¿Hay alguna duda? ¿Sí? ¿Hay alguna duda? ¿Vale? Va. Necesito que activen el micro para que pueda ver. Por respeto a la intimidad de cada persona. Amaro Mendoza. Gracias, señor. Vadillo. Gracias. Valera Valdés. Tengo problemas. Cortés. Díaz. Gracias. Huachitl Tochimani. Huachitl Tochimani. Gracias, señor. Díaz Caro, Camila. Díaz Caro. Gracias. Oigan, quien pueda, por favor, activa el micro y diga presente, ¿va? De Luz Escobar. Gracias. García Contreras. Presente. Gracias. González Hernández. Presente. Gracias, señor. Guerra de Lucio. Gracias. Hernández Cepeta. Gracias. Huitzil Niño. Huitzil Niño. López Orellana. Gracias, señor. Lorenzo Sánchez, Bárbara. Sí puede pasar. Lorenzo Sánchez, Bárbara. Luna Santiago Adrián. Luna Santiago Adrián. Martínez Ramírez. Martínez Ramírez. Martínez Galicia. Presente. Gracias. Martínez Solís. Presente. Gracias. Martínez Ortiz Carlos. Martínez Ortiz Carlos. Gracias. Méndez Ramírez Semir. Méndez Ramírez Semir. Méndez Ramírez Semir. Ríos Martínez Américo. Teo. Gracias. Ríos Martínez América. Gracias. Rodríguez Herrera Diego. Gracias, joven. Romano López Jorge. Romano. Romano. Romero García Estefanía. Presente. Gracias. Romero Herrera Yesenia. Gracias. Rumbo Zámano Carol. Rumbo Zámano Carol. Sí. Ruso Meléndez Dixon. Ruso Meléndez. Meléndez Dixon. No, sí. Ruso Nimros. Ay, está medio raro su nombre. Al revés. Meléndez Dixon. Ok. Ok. Vale. Sánchez Reyes. Presente. Gracias. Serrano Rodríguez. Presente. Gracias. Tepoxtecatl. Dulce Lilia. Presente. Gracias. Ok, chicos. Empiecen a hacer la actividad de hoy. Las tres diapositivas. De lo que vieron. En equipo. Sí. ¿Se extrañan, Ana Paola? Aquí están preguntando por sí. Sí. Sí, señor. Le permito. Ok. Esperen, 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 esperen. Miren. La situación es esta. Sí, Ana Paola. Te extrañan porque no llegaste hoy a clase. Un integrante del equipo hace el archivo. ¿Sale? Uno. Lo comparte con los demás integrantes y todos pueden ir participando en la actividad. ¿Sale? Un integrante del equipo hace el archivo. Lo comparte con los demás y lo empiezan a trabajar. Sí, ahorita. Tienen que quedar. Ahorita tienen 20 minutos. ¿Qué crees, señor? Tampoco tiene equipo. Tampoco tiene equipo. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Diego. Diego. Apellido Rodríguez. Sí, Rodríguez Sánchez. Oigan, ¿alguien tiene a Rodríguez Sánchez, Diego? Porque no traje mi lista de historia. Yo tampoco tengo. Ok, vamos a hacer un nuevo equipo para esta materia. Ok, olviden, olviden, olviden. Vamos a hacer un equipo para esta materia. Ok, vamos a hacer un nuevo equipo. ¿Vale? Equipo 1. Equipo 1. Oh, Dios mío, ¿quién los entiende? Yo puedo quedar en mi equipo. Ok, entonces siguen los mismos equipos. Solo, por favor, al señor Diego. Al señor Diego Rodríguez lo agregan. Al señor Diego Rodríguez, por favor, lo agregan al equipo. Yo tampoco tengo. ¿Mander? Yo tampoco tengo, soy el IUP. Sí, señor. Espéreme. Al señor Diego Rodríguez lo pasan al equipo de la señorita Hernández Cepeta. ¿Cuál es tu equipo? Número. Fuerte. Samantha Dulce y Carlos, junto con la señorita Hernández Cepeta. A ese grupo se va el señor Diego. ¿Sale? El señor Eliud se va al equipo del señor Sebastián. ¿Con quién está? Ok, entonces su equipo es el señor Marcos, el señor Marlon, el señor Eliud y usted. Ah, una pregunta. Ah, caramba, y usted. Ok. Profa. Mande. Este, ¿en dónde se tiene que hacer? ¿En documentos o en presentaciones? En presentaciones. En presentaciones. Ok. ¿Usted, señor, tiene equipo? Ajá. ¿Alguien tiene en su equipo el señor León? Patricio. Señor Diego, por favor, que responda. Señor Diego, por favor, que responda en el chat porque le están pidiendo el número para que puedan empezar a trabajar. Diego Rodríguez. Ok. ¿Alguien tiene el señor León? Ah, sí, yo ya tengo su número. Ok. Ok. Bien. ¿Con quién hizo el trabajo ayer, señor? No, la clase que tuvimos historia. ¿Puedo? Ajá. ¿Entregaste tarea? ¿De historia? No, la clase que no tiene equipo, se va el equipo del señor Vadillo. Se va su equipo, señor. Un integrante, un integrante, un integrante abre el archivo, lo comparte y lo pone como editor para que todos puedan estar trabajando en sus respectivos archivos, desde donde están. Bueno, usted, ¿sólo son dos? No, no, pero háganlo. Aunque no lo conteste, pero no le pasen el trabajo a él hasta que participe. Sí, tiene el número de... Pa, ¿podemos poner imágenes? Sí, sí, sí pueden, señorita. A las diapositivas le tienen que agregar unas otras diapositivas más en donde peguen fotografía de sus apuntes. Sí, oigan, importante, mándenme la actividad pegada, el link pegado en un... En un Word, ¿vale? Si ponen el link como comentarios, no lo voy a poder revisar. No, señorita, esta vez el plan de trabajo dice que en una diapositiva extra o varias diapositivas extra, peguen los apuntes. No, señorita. No, señorita. Evelin, siéntate bien, por favor. Jala tu silla para acá y siéntate, para que no te lastime la pared y siéntate bien. ¿Puedes hacerse a donde estaba el señor de Lucio, por favor? ¿A donde estaba el señor de Lucio allá? ¿De Lucio? ¿Ahí? ¿No? ¿Se lo pasó? ¿Se lo pasó? Si tienen dudas, me preguntan, chicos. Gracias. 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 ¿Cómo van en casa? Gracias. Es que no vamos a ver quién era mío. ¿Cómo te llamas? Diego Alexis. Oigan, el señor Diego Alexis no ubica a su equipo. Apárese aquí, señor. Vale, entonces. Entonces, si alguien ubica al señor dentro de su equipo, Diego Alexis. Aquí está Valeria Sánchez, es de otro equipo. Llega una acuerda. Llega una acuerda. Ah, este. Si me dejan un poquito de trabajo, yo lo hago una parte. Y ya les envío lo de mis apuntes. Ya te compartí el archivo, Alexis. No, pero no tengo teléfono. Por eso no puedo abrir el archivo. Ah, sí, Jafa. Ah, pues sí. ¿Y él va a hacer qué vas a hacer? Ah, pues que me dejen una diapositiva. Y ya llegando yo, se las hago y se las mando. No sé si quieran. Dice que está bien. Ah, bueno. Ok. Gracias. 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 ¿Cómo van en casa? ¿Tienen dudas? Profa, para mandárselo a usted, ¿cómo le teníamos que hacer? No, este no lo compartes conmigo, ¿sale? Lo compartes con tus compañeros y luego le pones obtener enlace. En obtener enlace ya me lo copias, te aseguras de que está abierto para todos, lo copias, lo pegas en un archivo de Word o un procesador de textos y lo subes a la plataforma, ¿vale? Profa, gracias. 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 ¿Tienen dudas o preguntas, chicos? ¿Hay dudas en casa? ¿Ya terminó la clase? ¿Está bien? Ok, chicos. Adiós. ¡Cuídense, chicos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!